Música Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitos donde esperemos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana como pueden ver la melodía de la introducción cambió esto es debido a que me han estado llegando constantes reclamos por derechos de autor los cuales eran falsos pero ya me cansé de estar impugnando a cada rato y ganar así que es una pérdida de tiempo por lo tanto esta es la nueva melodía lo siento F por la anterior hablando de F vamos a las noticias de la semana la semana pasada la National Science Foundation anunció que el popular observatorio de Arecibo en Puerto Rico será desmantelado los recientes accidentes que ha sufrido su estructura han provocado un relevante riesgo de derrumbamiento que los responsables quieren evitar los problemas en Arecibo comenzaron hace algunos meses en agosto un cable se rompió e impactó contra el plato reflector del telescopio dañando la estructura severamente luego a principios de noviembre justo antes de que las reparaciones del anterior incidente comenzaran otro cable se rompió y se estrelló contra el plato este suceso marcó un punto de quiebre los ingenieros habían pensado que la estructura era lo suficientemente fuerte como para evitar un segundo desastre sin embargo estaban equivocados esto los llevó a concluir que si cualquier otro cable se rompía la estructura colapsaría la conclusión a la que llegaron los expertos es que el telescopio era insalvable necesitaba desmantelarse en sus 57 años de vida el telescopio de Arecibo ha buscado asteroides peligrosos cercanos a la tierra y señales de vida extraterrestre en 1974 Arecibo emitió la transmisión más poderosa que la tierra haya enviado para comunicarse con potenciales civilizaciones extraterrestres luego en 1992 descubrió el primer planeta más allá de nuestro sistema solar y años más tarde en el 2016 detectó las primeras ráfagas rápidas de radio esas misteriosas señales espaciales que podrían ser magnetales pero que continúan siendo un misterio hasta enero de este año era considerado el radiotelescopio más grande del mundo gracias a sus más de 300 metros de extensión ahora Fast su rival chino lo supera con 500 metros por si fuera poco este radiotelescopio ha aparecido en numerosas películas y otros programas de televisión una de sus apariciones más recordadas es en la película Contacto basada en el libro de Carl Sagan sin duda una gran pérdida para el mundo de la ciencia para los que pensaron que ese telescopio se destruyó en la película de James Bond pues no, es una película, no se dejen engañar Científicos crean diamantes en el laboratorio a temperatura ambiente como hemos visto ya en videos del robot de Platón los diamantes se forman a través de diversos procesos en la tierra estos procesos además de un tiempo considerable necesitan dos factores elementales presiones muy altas y temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius ahora desafiando estos factores un equipo de científicos acaba de lograr lo que parecía imposible crear dos tipos de diamantes a temperatura ambiente en cuestión de minutos esta es la primera vez que se producen diamantes con éxito en un laboratorio sin calor adicional para lograr esto los investigadores diseñaron un experimento en el que un pequeño fragmento de carbono similar a grafito se sometió tanto a fuerzas de corte extremas como a altas presiones luego de someter el carbono a estas condiciones el equipo utilizó microscopía electrónica avanzada para capturar imágenes de muy alta resolución de la muestra lo que encontraron fue que se había obtenido tanto diamante normal como Lonsdaleita el próximo desafío para los investigadores es lograr Lonsdaleita a presiones más bajas esto aseguraría una producción masiva más rápida y más barata a este tipo de materiales extremadamente duros fabricar Lonsdaleita a temperatura ambiente ofrece una gran variedad de aplicaciones en la industria especialmente donde se necesitan materiales extremadamente duros por ejemplo el diamante se utiliza para revestir brocas con el objetivo de garantizar una perforación exitosa en una superficie los resultados de este gran logro fueron publicados en SMALL ya ves de repente ahora vas a poder comprar ese anillo de compromiso que tanto querías bueno no ahora de repente el jueves científicos afirman haber revertido por primera vez un proceso de envejecimiento celular en humanos investigadores israelíes han logrado revertir el proceso en el que los telómeros se desgastan los telómeros son las estructuras que cubren las puntas de nuestros cromosomas y que lamentablemente se acortan cada vez que nuestras células se replican este desgaste en un determinado momento nos condena al envejecimiento en un estudio que involucró a 26 pacientes los científicos lograron extender la longitud de las estructuras los participantes entraron en una cámara de oxígeno hiperbárico durante 5 sesiones de 90 minutos por semana durante 3 meses como resultado algunos de los telómeros de sus células se extendieron hasta en un 20% los resultados de la investigación fueron publicados en aging pese a los asombrosos resultados los científicos recomiendan cautela y más estudios el actual experimento se realizó en un grupo reducido de voluntarios y la terapia por oxígeno hiperbárico utilizada para realizarlo suscita controversia al tratar una variedad de afecciones muchas de las cuales son de sustento dudoso o sea si eres muy viejito lo siento pero esta solución no va a estar disponible para ti ahora si eres muy niño pues de repente no tengas que esperar mucho el jueves científicos desarrollan un algoritmo que mide de manera objetiva latinitus latinitus es un fenómeno auditivo que afecta hasta el 20% de la población mundial y que no tiene causa o cura conocida ahora científicos en Australia han ideado un método para ver la percepción de latinitus en el cerebro la investigación podría ser la primera herramienta clínica objetiva para medir esta afección y un paso hacia la búsqueda de formas para tratarla lamentablemente en la actualidad el diagnóstico depende únicamente de las experiencias subjetivas transmitidas por los pacientes una medición objetiva posiblemente no cambie la realidad de muchos pacientes hoy en día pero podría ayudar a los del futuro es preocupante que las tasas de depresión y ansiedad son inusualmente altas entre las personas con tinnitus severo esto podría ayudar en gran medida a muchas personas el estudio donde se explicó el procedimiento fue publicado en PLOS1 el triásico puede haber terminado más tarde de lo que pensábamos el jueves hace aproximadamente 200 millones de años ocurrió una de las extinciones masivas más grandes en la historia el evento del triásico jurásico ahora una investigación publicada en PNAS sugiere que este evento ocurrió más tarde de lo pensado inicialmente y arroja nueva luz sobre los factores que hicieron que esto sea posible la hipótesis ampliamente aceptada afirma que enormes erupciones volcánicas causaron la pérdida de vidas del evento triásico jurásico aunque también existen otras hipótesis como el impacto de un asteroide y un cambio climático más gradual el nuevo estudio analizó los biomarcadores fósiles moleculares de las rocas en el canal de Bristol frente a la costa de Inglaterra los cambios en el ecosistema en esta parte del mundo y en Europa Central se han utilizado durante mucho tiempo como un indicador de lo que aparentemente sucedió una caída repentina en el carbono 13 orgánico que se piensa fue una señal inicial de los cambios atmosféricos que llevaron a este evento sin embargo puede que esto no sea un indicador directo del evento triásico jurásico sino que se trate del resultado de cambios en el nivel del mar y la desalinización del agua estos fenómenos crearon las condiciones perfectas para que prosperen comunidades microbianas las cuales cambiaron la composición orgánica del océano por eso el evento de extinción habría comenzado en serio decenas de miles de años más tarde durante el raetiano tardío esto no está confirmado por supuesto se necesitan más estudios pero una cosa es clara esta hoja esta hoja es clara no hay nada moléculas gravitacionales podrían orbitar agujeros negros binarios como electrones en una molécula un equipo de investigadores acaba de anunciar que un tipo especial de partícula podría existir alrededor de un par de agujeros negros de forma similar a como existe un electrón alrededor de un par de átomos de hidrógeno este es el primer planteamiento de lo que se llamaría molécula gravitacional un objeto que podría darnos pistas sobre la naturaleza de la materia oscura y el espacio-tiempo la actual investigación, aunque no ha sido revisada por pares podría ayudarnos a comprender la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura es posible que ambas entidades puedan ser representadas por campos escalares al igual que los electrones imagina que eres una molécula que orbita un agujero negro ¿cómo te imaginas esto? no se puede ¿no? científicos encuentran similitudes estructurales entre el cerebro humano y el universo una de las peculiaridades más fascinantes del universo es que podemos encontrar patrones que se repiten en diferentes contextos un ejemplo de ello es la espiral dorada que vemos en la cóclea humana y en algunas galaxias sin embargo no es el único, un astrofísico y un neurocirujano se unieron para comparar dos de los sistemas complejos más desafiantes de la naturaleza la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano la investigación arrojó resultados realmente sorprendentes el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal que se estima contiene aproximadamente 69.000 millones de neuronas por otro lado, el universo observable está compuesto por una red cósmica de al menos 100.000 millones de galaxias dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas y dentro de ambos sistemas, las galaxias y las neuronas se organizan en largos filamentos o nodos entre los filamentos además, existen similitudes entre la composición del cerebro y la composición del universo el cerebro contiene alrededor del 77% de agua el universo tiene alrededor del 77% de energía oscura el equipo analizó otras características morfológicas como la cantidad de filamentos conectados a cada nodo la red cósmica presentaba un promedio de 3.8 a 4.1 conexiones por nodo la corteza humana por otro lado, tenía un promedio de 4.6 a 5.4 conexiones por nodo el estudio publicado en Frontiers of Physics representa un gran avance tanto en el campo de la cosmología como en el de las neurociencias, permitiendo una mejor comprensión de la dinámica que gobierna cada sistema y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de esta semana ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas, los enlaces están en la descripción esos enlaces los van a llevar a la página Robotitus, allí también podrán encontrar otras noticias interesantes que no salieron aquí no se olviden también que ya está disponible la aplicación de noticias Robotitus para que tengan las noticias en la palma de su mano les dejo el calendario espacial muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana si, hoy me fregaron la canción no, no puedo hacer nada porque bueno, si puedo hacer, pero la cosa es que cada vez que impugno me siguen mandando el strike o sea, no sirve de nada me hace perder tiempo y a la vez también dinero no me conviene si, pues, estaba bonita, ¿no? ¿y ahora qué hacemos? dejamos eso o buscamos otra hay que preguntar a la gente ok, para la otra ¿qué? ah, eso es también buena idea cada vez que aparezca en lugar del gato podemos poner el maullido de un el maullido de un perro